Se han logrado la detención de 10 personas y el aislamiento de 3 personas. Esto obviamente seguirá en fase investigativa. También es importante indicar que dentro del UPC se pudo determinar munición de un arma que está también vinculada en otro evento, donde tuvimos dos muertes violentas en el mismo sector. Este hecho lo que da cuenta es que la institución policial es una de las instituciones de más alto riesgo que existe, no solamente en el país, sino en el mundo. Y de eso da cuenta los 57 servidores policiales que han fallecido en actos de servicio en lo que va del año. Se han realizado 25 allanamientos, se tiene 10 detenidos, 3 aislados por menores de edad, 2 pistolas, 4 revólveres, 1 escopeta, 107 municiones calibre .223, 165 municiones calibre 9 milímetros, 34 municiones .380, 14 municiones calibre .38, 3 cartuchos calibre .12, 7 alimentadoras, 4 de fusil, 3 alimentadoras de pistola. Hemos encontrado 16 indicios balísticos en el lugar de los hechos calibre .223 y 5 indicios balísticos calibre 9 milímetros. En el transcurso de las operaciones que se realizaron con una respuesta inmediata de nuestras unidades investigativas, se ha encontrado un casco con similares características a la de los presuntos victimarios, 4 terminales móviles, un chaleco de protección balística, una moto reportada como robada que también tiene características similares a la usada en el atentado, 15 fundas de heroína, un objeto cilíndrico que también contiene heroína, y un documento, un documento que podría ser la matriz de la cual se imprimieron algunas copias, y estas copias fueron una especie de panfletos que fueron dejados en la UPC, donde se produjo el atentado, y en otras UPC. Es así que hemos encontrado algunos hechos que podrían dar una vinculación con el caso de investigación y con otros delitos.